La colectiva Nancy en Zacatecas inició la segunda jornada de acopio de ropa invernal y productos de aseo personal que se han entregado a internas del Centro de Reinserción Feminil de Cieneguillas, así como a hijas e hijos que viven con ellas. Es muy importante hacer visible que hay niñas, que hay niños, que hay mujeres que están en el Centro de Reinserción y que requieren también el apoyo de la sociedad. Que sepamos, que reconozcamos que todas las personas tenemos derechos, todas las personas. Y es importante visibilizar que están ahí, que necesitan de todas nosotras, de todos nosotros. Entonces el objetivo es obviamente juntar ropa, juntar productos de aso personal para ellas, para sus hijas e hijos. Entonces, actualmente en total son 175 mujeres las que se encuentran en el Centro de Reinserción. Carla Zapata, integrante de la colectiva, informó que los donativos se llevarán también a los adolescentes que se encuentran en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil y que las prendas serán recibidas hasta el 1 de diciembre en la calle del Ángel número 303 en el Centro Histórico de Zacatecas. Para el Centro de Reinserción es muy específico lo que se pide para las mujeres, que son pantalones de mezclilla color azul y playeras o blusas color café, lisas, sin estampado alguno. Esos son lo que básicamente se requiere para las mujeres privadas de su libertad. Para los bebés, niñas y niños estamos pidiendo ropa desde recién nacidos hasta los 4 años, talla hasta 4 o 5 años y juguetes didácticos. Para ellos, bueno, de preferencia quienes tengan en sus posibilidades donar, pues que sean productos o ropa nueva para bebés, niñas y niños. Tallitas húmedas y pañales. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.